Dos aviones chocan en California. Este jueves han chocado dos aviones pequeños en el aeropuerto municipal de Watsonville, en California, mientras intentaban aterrizar. El accidente ha ocurrido a las 3 de la tarde, hora local, lo que serían las 12 de la noche en España. Por el momento, las autoridades no han especificado el número de víctimas ni han dado más detalles sobre el incidente, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación ya están investigando el caso para establecer las causas de lo sucedido. Lo único que se sabe es que el siniestro ha provocado múltiples víctimas, pero todavía no se saben cuántas. La alcaldesa de la ciudad de Watsonville ha publicado en redes sociales la tristeza que siente por lo sucedido y ha mandado sus condolencias a los familiares y amigos de los supuestos fallecidos por esta pérdida inesperada y repentina.